Yo tengo flow, mucho flow, tú tienes flow, me pierda la ilama Me siento low, un poco rock, fumándolo contigo en la cama Era como un desilud, y sin luz ella brillaba En su cuello era una cruz, y en mi pecho se clavaba Cuéntame Lo que se siente por dentro, perdóname No perdones el tiempo, disfrutarlo La vida es un momento, en esta ecuación Somos ciento por ciento, te siento muy dentro Sentíguate, mirándome, no sé por qué se me calababa En un hotel, montamos miel, por nuestra piel como una cascada Ella está a casa con Dios, y los ángeles la guardan, guardan Yo no hice la comunión, yo soy el encantado Cuéntame Lo que se siente por dentro, perdóname No perdones el tiempo, disfrutarlo Lo que se siente por dentro, perdóname Lo que se sabe es un momento, en esta ecuación Es que la vida es un momento, si tanto por ciento, te siento muy dentro Muy dentro Muy dentro Muy dentro Muy dentro